¿Se acuerda de Kenia? Anteriormente le presentamos su historia. Esta pequeña de 4 años de edad se quemó hace 10 meses a causa de una fuga de gas. Cuando ocurrió me asusté muchísimo porque las niñas gritaban y pues pensé que se me iban a morir porque no aguantaban el ardor. Nadie se acercaba a apoyarme, pero de repente apareció un vecino con su carro y pues ya nos llevó al seguro. Es una niña con múltiples lesiones. Existe gran afectación en su carita, en sus miembros superiores e inferiores. Afortunadamente, Kenia fue valorada por una fundación para niños quemados y es una de las beneficiadas que viajará al Distrito Federal para llevar un tratamiento. El 10 de marzo va a ser operada en México y pues nunca pensé que me dieran ese apoyo que me han dado y pues yo se los agradezco muchísimo. Sin embargo, la niña necesitará varias cirugías para su recuperación. La técnica se basa principalmente en tratar de obtener una buena apertura bucal. Otra área fundamental es la región cervical por el mismo hecho. Posteriormente, las extremidades, sobre todo las manos, son las que debemos de liberar. Ella le ha estado diciendo que se va a ir a operar y dice ella que está bien porque cuando ella regrese quiere que su papá le compre su bicicleta. Y pues ella ya quiere estar buena de sus manos para agarrar la bicicleta. La mayoría de los accidentes con niños se da en la cocina de la casa, por eso es muy importante vigilar muy bien a sus hijos, pues un descuido le puede cambiar la vida. Con imágenes de Luis García, Carolina Loranca, Fundación Azteca Chiapas.